Virus del papiloma humano El papiloma humano es un conjunto de virus que pueden causar la aparición de verrugas en distintas partes del cuerpo. Existen más de 100 tipos de este virus, pero alrededor de 40 de ellos pueden infectar el área genital tanto de hombre como de mujeres. Así como también la boca y la garganta. Estos tipos de virus del papiloma humano se propagan durante el contacto sexual con una persona infectada. Las infecciones genitales por el virus del papiloma humano son muy comunes. Gran parte de ellas son inofensivas y desaparecen solas con el pasar del tiempo. Pero ciertos tipos de este virus pueden provocar verrugas genitales. A estos se los conoce como virus de bajo riesgo. Mientras que existen los virus de alto riesgo que pueden producir ciertos tipos de cáncer como cáncer de cuello uterino, cáncer del ano, cáncer de garganta, cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer del pene. La sintomatología de esta enfermedad es irregular ya que la mayoría de personas no presentan ninguna clase de síntomas. Es por esto que muchas de estas infecciones pueden desaparecer antes de los 8 o 13 meses o permanecer años en el cuerpo de un paciente sin ser detectadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!